Hola chicas y chicos, buenas noches, pues son las 11 y 11 de la noche, las 21 a 11 de la noche, aquí en España Bueno, aquí vengo con un tag, se titula esto o aquello, espero que os guste La que os guste y estéis viendo mi vídeo, pues le dais de arriba La que esté empezando a ver mi vídeo, que se suscriba, que se suscriba, a ver si no me sale Y ya está, espero que os guste Os voy a decir, he apagado la luz del techo de arriba, porque parece que deslumbra mucho Y como tampoco para acertar no hace falta tanta claridad, creo yo que me vaya a ver perfectamente Bueno, voy a empezar con las preguntas, creo que son 34 preguntas Yo tengo 34 preguntas, si es alguna más, lo siento, yo soy la que tengo apuntada, yo creo que sí, que son eso Bueno, primera pregunta, colorete, tengo las preguntas que apuntar, perdonadme que mire para abajo Colorete o bronceado, pues colorete, bronceado me gusta mucho Porque ya últimamente lo estoy usando más, no lo he usado nunca Pero me gusta mucho el colorete Segunda pregunta, labial o gloss, me encanta el labial El gloss apenas lo uso Como ya he dicho en otros vídeos, yo gloss solamente si acaso cuando estoy aquí en mi casa O que estoy apenas maquillada y me quiera dar un poquito de brillo O un colorcito Pero gloss no suelo yo usar Y si uso alguno porque tengo ahí comprado y por irlo gatando Pero no suelo usar gloss O a lo mejor si hago algún look aquí en el vídeo Pues a lo mejor me pongo un gloss para darle más brillo al labial Para que ustedes vean ahí el labial más bonito Pero yo personalmente para mí no lo uso Es muy raro Tercera pregunta, delineado o máscara de pestañas Pues delineado Me encanta Los ojos delineados, me encanta Porque te pongas tu máscara de pestañas, está muy bonita Está muy bonita porque claro Te hacen las pestañas muy bonitas Pero un momento de las pestañas Si no te pones máscara de pestañas Te puedes poner pestañas postizas Que las es muy naturales, muy bonitas Con que yo prefiero delineado Pregunta número 4 Base o corrector Corrector me gusta más Aunque uso base muy pocas veces Ustedes ya sabéis que uso muy pocas veces base Pero me gusta el corrector Me gusta el corrector Porque con el corrector Al menos te puedes corregir algunas imperfecciones que tú tengas Y yo gracias a Dios no tengo muchas Soy joven Y aparte de que soy joven No tengo muchas imperfecciones Tengo algunas, no voy a decir que no Que tengo la cara limpia perfectamente Porque no la tengo Porque tengo manchas Después de los embarazos de mis hijos Sobre todo del pequeño Pero Tampoco tengo una cosa excesiva Ni a mí más fea tampoco Si no me pongo correcto No pasa nada tampoco Pero claro Hay personas que tienen mucha Mucha imperfección en la piel Muchas manchas Muchas rojeces A lo mejor aquí Lo que es el contorno de ojo Lo tiene muy grado O muy oscuro Necesita el corrector Creo que necesita el corrector Antes que la base Por momentos de así No tiene base Te pone tu corrector Y te pone tu polvo Te pone cualquier cosita Y Puede salir a la calle así Poniéndotelo disimulado Puede salir a la calle Con el corrector perfectamente Bueno Número 5 Sombra suelta o compacta Me gusta más la sombra suelta Yo sombra compacta Ay, sombra suelta Me gusta más la sombra compacta Sombra suelta no suelo yo usarla Tengo un par de pigmentos ahí O no sé si es uno o dos Tengo un poco Dos o tres Y no suelo usarlo Verás No quiere que no quita Que a lo mejor algún día lo use Pero que no suelo usarlo Si acaso lo uso Más que nada Por si hago algún look O algo me pida Y que lo haga más Pero no suelo usar Por las sombras en polvo Pregunta número 6 Pincel, brocha o esponja Pues me gusta Mucho La brocha Pero Me gusta repasarme con la esponja Aunque me dé con la brocha Después me gusta repasarme con la esponja Me pongo con mi esponjita Me hago así Y me noto yo como que se me queda el maquillaje Mejor Más bien repartido Más fijo Más bonito Lo veo yo más bonito Aunque me lo haga con el pincel Pero con la brocha Pero Luego con mi esponja Me doy yo mi repaso Y yo me lo veo más bonito Más natural Y si te lo das con la brocha solo Lo veo yo más cargado Como no sé Con la esponja de trabe Ocho que te como que te quita un poco el exceso Se te queda la cara más natural Pregunta número 7 Uña francesa o pintada Pues Pintada Me gusta más A mí me gusta más las uñas pintadas Yo las uñas francesas es muy rara La de que me las pongo Muy poca, muy poca Se pueden contar con las uñas de la mano Si que os tengo que decir Que he subido el vídeo Estoy subiendo el vídeo De La canasta semana de maquillaje Y terminando el vídeo Me llamo mi madre Vaya terminando No, ya había terminado el vídeo Ya estaba Terminé de usar De enseñaros el último producto que me quedaba Lo que pasa es que Me llamo mi madre Y no pude despedirme Pero Que sepáis Quiero que sepáis Que el vídeo Ya había terminado Que no se ha quedado por medio Ni Ni me ha quedado algún producto Por enseñar Ni nada Perdonad el corte Aquí en el vídeo Pero Para que lo sepáis Bueno Pregunta número 8 Uñas largas o cortas Hombre Unas uñas largas Están muy bonitas Pero tampoco Para tenerlas todos los días No veo yo Unas uñas muy largas Ni muy Ni muy higiénica Para tu día a día De tu casa De tu casa Y de tu comida De tus cosas Pero tampoco Muy cortas Yo ahora mismo Las tengo muy cortas Por circunstancias Porque no las tengo muy mal Y las tengo muy cortas Pero tampoco Tan cortas Tampoco Yo me gusta Un poquito más largas Una cosita Mediana Una cosita media Pero tampoco Una uña muy larga No me gusta Las uñas tan largas Me gusta verlas Me encanta verlas A mis niñas de Youtube A todas Las uñas preciosas Me encantan Pero ponérmela yo Ustedes me habéis visto Cuando me la he puesto Un par de veces Me la he puesto Un tamaño Más o menos medio Aunque me la haya puesto Una vez o dos Un poquito más larguita Pero Larga o excesiva No No me Yo no me la pondría Yo para mí no Eh Nueve Perfume o esencia Perfume me encanta La esencia también me gusta Pero me encanta el perfume Me encanta Pregunta número diez Crema o loción corporal La crema Me encanta la crema Yo la crema me gusta mucho La loción corporal también me gusta Pero me gusta más la crema Me gusta mucho Once Jabón o gel de baño Yo uso gel de baño Pero la verdad que el jabón Se te queda mejor Olo en el cuerpo O en la piel Porque mi marido usa más El jabón que Que el gel Y a él se le queda más El olor en la piel Que a mí Tiene que ser que yo use Un gel de baño Que sea de muy buena calidad Muy bueno Eh Eso sí Según Pregunta número dos ¿Echándalo o vaquero? Vaquero No solo ir en chanda Antes vestía alguna vez Que en chanda Pero ahora no me gusta No me gusta chanda Va muy cómoda El chanda es muy cómodo Y la verdad que es muy cómodo Pero no solo ir en chanda No Va muy informal No sé Yo me gusta ir más Más arreglada No elegante Ni vestía de De un diario De vestía de Como si fueras A ir a una Una boda O como si fueras A salir de paseo A cena O algo Pero Porque para un diario No lo veo yo Eso tampoco Es una cosa Normal Pero Si arreglada Como ustedes me vean Los vídeos Me vean Como ustedes me vean Los vídeos Como yo salgo aquí En el pueblo No es que yo me arregle En concreto Para salir los vídeos Yo como ustedes me vean Aquí Como yo estoy aquí En mi casa Salvo alguna vez Un exceso Como ya he hecho Un vídeo Mostrando Que me La ropa que llevo Porque hoy Me ha salido un sábado Un domingo A cenar Y he dicho Mira muchacha Esta ropa llevo Que voy a salir O esto y lo otro Eso es otra cosa Pero en mi ropa Diariamente Lo que ustedes me vean A mí es que En los vídeos ¿Eh? Y tampoco Saco ropa Cara Yo mi ropa La compro cualquiera No una ropa La compro en baratillo En rastro Como ustedes quieren decir No suelo gastar ropa Lo que es para diario Y no suelo gastar ropa De marca No No mala Que me cueste Tres euros Tampoco Pero Una cosa normal Bueno Trece Vestidos O falda Antes usaba Mucho la falda Y tengo falda También Pero me gusta Más el vestido El vestido Estiliza más La figura Y más Si está un poquito Rellenita Como yo Yo no estoy gorda Pero estoy algo Rellenita ¿Eh? Y estiliza Más la figura Te hace más elegante ¿Eh? A mí ya Todo va Claro A lo mejor La que esté más fina Por lo mejor Le queda mejor Una falda La que esté No más fina Sino a la persona Que sea delgada A lo mejor Le queda mejor La falda Que el vestido Porque el vestido La hace más delgada De lo que está A lo mejor Pero me gusta Más el vestido Yo lo veo Más bonito Queda más bonito Más parís Más bonito ¿Eh? Pregunta número 14 ¿Rayas o cuadros? Me gustan más los cuadros Me gustan más los cuadros Número 15 ¿Sandalios o chancletas? O chanclas ¿Sandalios o chanclas? Pues Yo las chanclas En verano las uso mucho Pero para estar aquí en la casa Pero luego para salir a la calle Uso sandalias No suelo ir con la Con el pie dando chancletazo No me gusta Me gusta llevar el pie protegido Con mi correa detrás ¿Eh? Aunque vaya plana Que no suelo ir plana Porque no me va bien Ir plana para mis pies Para mis problemas Que tengo los pies ¿Eh? Pero Me gusta ir con mi pie protegido A la calle Sujeto ¿Eh? Tampoco suelo usar Un tacón excesivo No me gusta tampoco No me gusta Si me gusta Lo que pasa es que no puedo usarlo ¿Eh? Ni es recomendable tampoco Para nadie Eso también hay que decirlo Dieciséis ¿Bufanda o sombrero? Bufanda Yo sombrero no he usado nunca No he usado nunca sombrero Si acaso he usado gorra Pero para el trabajo Eso sí Y tampoco mucha Me gusta Cuando he trabajado Y mayormente en el campo Porque yo mi trabajo Sí, yo siempre en el campo No he trabajado En casa limpiando Ni he trabajado Como por ejemplo Aquí en este Para que trabajan Las chicas Los mantecaos No he tenido Trabajo así Siempre he trabajado En el campo ¿Eh? Con mucha honra Encantada De la vida ¿Eh? Pero no me ha gustado Nunca usar gorra Me gusta Mi pelo al aire libre Que esa idea Que no me gusta Tener el pelo El cuero cabelludo Tapado No me gusta Hombre Con el invierno He visto a mí Con un gorro Que ha sido La única vez Que me he puesto El gorro negro Pero ha sido Cuatro ratos Algo me lo he quitado Pero todos los días Con el gorro Un casquetado Tampoco No es bueno Para el cuero cabelludo Se te cae mucho El pelo ¿Eh? Bueno Vamos a ir Por la pregunta Número diecisiete Esperemos Que ahora no me corten ¿Pendientes pequeños o grandes? Pues me encantan grandes Los pendientes me encantan grandes Pequeños no Solo los tengo Yo No sé si tendré algunos 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 los tendré No me acuerdo ahora mismo Pero casi todos son grandes Me veo Algunas veces Con los aros Porque me los regaló Mi marido Pero Tengo La mayoría de los pendientes Son muy largos Son largos ¿Eh? No suelen pesar Porque yo los compro De estos ligeros Que no pesan Aunque tú los veas Ser muy grandes Pero no pesan ¿Eh? No son de estos Que te llevan la oreja Que pasas así Que vas con la oreja No No pesan Dieciocho ¿Collares o porcera? Pues me gustan mucho Las porcera Los collares también Me gustan mucho La verdad No tengo muchos collares Pero Me gustan mucho Las porcera Me gustan las porcera Mucho Diecinueve Tacones o O planos Me gustan los tacones Pero Para un diario Me gustan más En planos ¿Eh? Pero no puedo usar Ni planos Ni tacones Yo tengo que tener Una pequeña cuña No puedo tener Ni tacón plano Ni tacón Ni mucho tacón Por mis problemas Que tengo los pies Como yo he dicho Tengo los pies Deformados De los juanetes Un poco deformados De los juanetes Y no puedo usar Verá un rato Si voy a salir Un sábado Un domingo O un rato De cena O una feria O si lo uso Los tacones No en exceso Un tacón de 10 centímetros O de 15 Pero Mi buen tacón Si lo gasto Pero es solamente Un Caso así Es especial No Un diario Ni no Pregunta número 20 ¿Votas cowboy O de amazona? Yo creo que de amazona ¿Eh? ¿Verdad? Ni he usado nunca Ni de cowboy Ni de amazona Pero Yo creo que de amazona Creo, ¿eh? Tampoco Estoy así, así En esa pregunta Estoy así, así ¿Eh? 21 ¿Sudadera o chaqueta? Pues me gusta mucho La chaqueta La chaqueta viste mucho ¿Eh? No tengo apenas chaqueta No tengo Pero Me gusta mucho La chaqueta ¿Sudadera tampoco tengo? ¿Eh? 22 Breca O H&M Por decir Una de las dos marcas Tengo Ni la he tenido nunca Aquí como la la pillo cerca Pues no lo ¿Eh? Pero yo creo que H&M Yo La marca H&M Son las que yo más veo Por aquí, por ejemplo En Youtube Aunque vea Breca también Pero veo más Así No sé cuál de las dos Será mejor No sé Ustedes que a lo mejor La conocéis mejor Me lo podéis decir 23 ¿Coleta de caballo O moño? Pues me encanta un moño ¿Eh? Me encanta Aunque la coleta También me gusta Pero un moño Tú teniendo un buen pelo Y teniendo mucho pelo El pelo largo Me gusta más un moño Que una coleta Yo me veo más cómoda Más recogida El pelo más cómodo ¿Eh? Aunque me ponga mi coleta De vez en cuando Ahora mismo no Porque tengo el pelo corto Pero El moño queda muy bonito Además a mí me Me favorece un montón A mí me favorece muchísimo El pelo recogido Como tengo en la cara chica Me favorece muchísimo Bueno Pregunta 24 ¿Horquilla o pinza? Horquilla Pinza no solo yo usar ¿Eh? 25 Gomina o laca Yo laca Gomina no Creo que no he usado nunca No me gusta ¿Eh? Que últimamente La laca que me he comprado No me gusta tampoco Que cuando la termine Ya os la mostraré No me gusta Ayer estuve en una comunión Y no digo nada Como me dejó el pelo Que dice mi marido A ratos de haber salido De haber estado en la comunión Dice mi marido La niña tiene el pelo más raro Digo verdad Digo que lo tengo más raro Mati Eso más raro Y era la laca ¿Eh? No me ha gustado esa laca No me gusta Es de pantén Ya os la mostraré No os caigo Tráemela aquí Tampoco estoy haciendo un tatá Tampoco en el plan de Pero cuando eso Pero cuando eso lo había mostrado No me gusta Y te sequea la mijita Blanca en el pelo ¿Eh? No me gusta No me gusta Bueno ¿Pelo largo o corto? ¿Pelo largo o pelo corto? Esa es la pregunta 26 Pues me gusta mucho El pelo largo también Pero también me gusta El pelo corto Yo es que lo mismo Lo he tenido largo Que lo he tenido corto No un largo excesivo Tampoco Yo lo que más Lo he tenido por aquí Más o menos No he tenido un pelo Un pelo largo largo No Es que no me ha gustado Para mí no me ha gustado Yo lo he visto Muy incómodo Para arreglarme Para todo Yo he tenido mis amigas He tenido mis amigas Con el pelo muy largo Y le costaba mucho trabajo De arreglárselo ¿Eh? Lo tenía precioso Pero Yo tiraba Dos horas y cuantas de baño Para arreglarse el pelo Bueno Pregunta número 27 ¿Raya en medio o al lado? Pues Al lado ¿Eh? O para atrás Que aquí no está la pregunta Pero lo digo yo O en medio O al lado O para atrás Me gusta mucho Me veo más cómoda 28 ¿Recogido o suerto? Recogido Aunque suerte me guste También A veces me gusta suerte Pero Me gusta recogido Estoy más cómoda Con el pelo recogido 29 ¿Tormenta o mucho frío? Pues yo prefiero mucho frío Aunque haga mucho frío Yo la tormenta No la hago Me da mucho miedo Me da mucho susto Y Me da mucho susto Yo cuando escucho la tormenta Sobre todo de noche Durante el día Me dio Andada No he hecho mucha cuenta Pero De noche la tormenta No No me gusta ¿Eh? No me gusta Para nada Para nada Para nada La tormenta de noche No la quiero El frío Te tapa más Y ya está Pero la tormenta no Algunas tormentas Son muy malas Y hacen mucho daño No me gusta No me gusta la tormenta Por aquí Por esta parte Parece que no hace tanto daño Pero por ahí Son cosas horrorosas Y no No me gusta la tormenta Pregunta número 30 ¿Invierno o verano? Por supuesto el verano Yo el invierno no lo quiero Es muy triste Muy triste El invierno Es muy triste No puedes salir A los sitios A todos lados Corriendo Porque está lloviendo Hace mucho frío Y está deseando de recogerte Vas con el coche ligera Porque te quieres recoger No que vayas corriendo con el coche Tampoco Cuidado A ver si me entendéis Lo que yo quiero decir Pero ¿Qué varías? Pero en verano Ya sales para acá Para allá El tiempo es muy bueno Dices Hace un paseo por la tarde O quieres ir al parque Con el niño O quieres ir al parque O quieres ir aquí Allí Parías Quieres ir de tienda O cualquier cosa El tiempo es muy bueno ¿Eh? Pero en invierno A mí no me apetece Yo en invierno Lo que quiero es estar En mi casa tranquila Con mi bracero O mi calefacción Puesta Y está cómoda ¿Eh? Con la familia Y eso me gusta El invierno Eso es lo que me trae ¿Eh? Está con la familia En el bracero En el cuello ¿Eh? Yo que soy muy casera Bueno Pregunta número 31 He cogido aire Café o té Café o té Por café Yo no me hace gracia No tomo café tampoco Muchas veces No suelo tomar Ahora mucho café No lo he tomado nunca Mucho café Yo si acaso Como mucho más He tomado dos cafés al día Y descafeinado Tampoco café cargado ¿Eh? Pero como estoy con la ansiedad Pues procuro De no De no tomarlo No quiere decir Que no lo tome nunca A veces lo tomo Pero procuro De tomarlo Lo menos posible ¿Eh? ¿Con qué? Tengo un Pregunta 32 Chocolate o vainilla A mí el chocolate Me encanta El chocolate El chocolate El chocolate Blanco no Chocolate blanco No me gusta ¿Eh? Pero el chocolate El chocolate Sí me encanta De todas maneras Con nata Con fresa Con todo Que tú quieras Echarle Con almendra Con nueces Con piñones Con lo que tú quieras El chocolate Con todo Que tú quieras Con todo Pregunta 33 Moto o coche Pues Me encanta la moto La moto La moto me encanta Me encanta Me encanta Me ha encantado Siempre mucho la moto Yo hace Hace 20 y algo años Cogía una moto De una 49 La Yo la manejaba Pero ya dejé de usarla Y no Ya no sé Cogerla Verá que si tengo que ponerme Por la media la cojo Yo no soy una persona torpe No me considero Una persona torpe Yo cuando Quiero una cosa Hasta que no La consigo No paro Soy muy De aquí Y como yo quiera Enseñarme una cosa Esa la hago Os lo tengo Os lo puedo decir Soy muy de aquí Pero tengo mi coche Y me encanta Mi coche Yo tengo Viajarse para 5 años Me lo saqué en agosto Creo que fue Hace 5 años Si es porque yo tenía 40 años Cuando me lo saqué Fue en agosto Y ahora en agosto Pago los 5 años Que tengo mi carnet Y estoy Lo que estoy contenta Porque mi coche Viejo Es una Un open Anda Ahora no me acuerdo De Bueno Un coche chico Y Me encanta Mi coche Aunque es un coche viejo Tendrá sus 20 años Por ahí Pero yo estoy Con lo que De contenta No tiene ni dirección Asistida Con lo que yo diga O vamos Para lo que yo Quiera decir No tiene dirección Asistida Que me tiene los brazos Sobre todo el izquierdo Aparcar Una vez que lo vas manejando No Pero Para aparcar Te ves negra Cuando dices Aparcar en el lado izquierdo Yo le temo Pero me encantan La moto Y el coche Las dos cosas Lo que pasa Que la moto Es más Yo lo veo Como que es más Inseguro En el coche Va más protegida En la moto Vas con el cuerpo al aire Con cualquier razón Que te den Estás en el suelo ya En el coche Vas más protegida Y más Yo que llevo a mi hijo En mi coche Si yo hubiera Que llevo a mi hijo En la moto Yo no Me gustaría Yo me gustaría Ir la moto Pero yo sola O con mi marido Pero con mis hijos Yo en la moto No me gustaría No Me vería segura Iría con más Más precaución Más miedo Bueno Pregunta 34 Que es la última Vino o cerveza Pues chica Ni vino Ni cerveza Porque ni me gusta No es que no me guste Os engaño El vino No es que no me guste Si me gusta Pero no Es una cosa Yo es que el alcohol La bebida con alcohol No Que no me llama la atención La tengo en la casa O salgo por ahí Con mi marido Que no me llama la atención Jamás No he dicho Que algunas veces Me he hecho Mi marido Niña Porque lo que tomo Siempre es refresco Comiendo O cenando En cualquier sitio En cualquier restaurante En cualquier sitio O bebo Coca-Cola O mosto blanco O cosas así Pero hay cosas Sin alcohol Y una vez Dice mi marido Niña ¿Por qué no te tomas Una copita De vino dulce Mostela Y me gusta Frejito Me gusta Pero que no Que no me llama la atención Que es que no me apetece El alcohol Que no No me apetece Y si es la cerveza No me gusta Tampoco No me gusta La cerveza No me gusta Si acaso Cuando me ha hecho Mucha calor Mucha calor Mucha calor En verano Que le haya dicho Mi marido Niño Dame un buche De tu vaso Pero un buche Mojarme los labios Ya está Ya está Porque es que no me gusta Yo la veo muy amarga No me gusta Con que No me llama la atención El alcohol Que no Yo no bebo alcohol No bebo Ni fumo Tampoco Ni fumo Ni bebo Que no bebo Con que El que vaya conmigo En el coche Puede ir tranquilo Donde quiera que vaya Que conmigo No hay problema Ni me van Ni lo van a denunciar Porque yo me van a ir Mucho menos Con que Bueno pues Ya están aquí Las 34 preguntas Y ahora ¿Qué nomino yo? Porque yo no apuntaba a nadie Bueno Voy a denominar ¿A quién? A mi amiga Yo soy otra vez Si quieres Chocho Tú ya Te voy a aburrir Son 34 preguntas Son muchas preguntas Pero bueno Tú ya haces lo que tú quieras ¿Eh? Aquí es más A mi niña Isma Fernández O ¿Cómo es? Isma Fernández Sí Isma Fernández Que la tengo aquí En el Es que no me acuerdo Los apellidos Unas veces A mi niña Entre tuyo y el mundo A Conchi De Córdoba ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? A mi amiga Ana Lorenzo Que sube vídeos De cosas De De comprita De Del líder De cosas de esas Ana Que si te quieres Ánima a hacerlo Te quiero nominar Porque nunca te nomino Y ¿Eh? Y yo quiero Nominarte ¿Alguna vez? ¿A quién más? Mi amiga Teresa Y de Alicante ¿Eh? Chocho Anímate ¿Eh? Venga Que te he nominado yo ¿Quién más? Que no me acuerdo Ahora mismo ¿Quién más? Chicas No sé ¿Quién más? No sé ¿Quién más? No tengo Tengo aquí El YouTube El homeboy abierto Pero No tengo aquí A nadie Ahora mismo Que yo sepa Pues ya está Ya está Yo no No voy a decir más Ah bueno A mi amiga Lobita En tierras de lobo Que la tengo aquí En la pantalla Que voy a ver el vídeo Ahora de Última hora de superviviente Que tiene un vídeo precioso Ahora lo voy a ver Porque yo he visto El más que al principio Pero como me he puesto A grabar el vídeo No lo he podido ver Pero chocho Ahora lo voy a ver Nada más que termine De grabar el vídeo ¿Eh? Con que bueno Que ya lo sabe Que está nominada Y lo que quieran hacerlo Pues ya saben Está ahí nominado Por mi parte El que quiera hacerlo Que diga Pues la encarnima nominado ¿Eh? Bueno Que venga cabecito Que ya sabéis Que el que os guste el vídeo Le deis dedo arriba Y el que no Pues ya está O le deis dedo abajo Lo que queráis Y ya está No pasa nada ¿Eh? Venga Tiene que haber gusto Para todos A todo el mundo Ni le puedes caer bien Ni le puedes gustar Todos tus vídeos Porque todos tus vídeos No tiene por qué gustarle Tampoco A la moto le caes Perfectamente Pero a lo mejor Ese vídeo no le ha gustado No tiene por qué Te gustarle todo Tampoco ¿Eh? Ni por eso va a ser Más amiga ni menos Tampoco Yo no lo veo así Tampoco ¿Eh? Venga besitos Para todos y para todos Que os quiero Con locura Chao